el foro de san alfonso una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes el foro de san alfonso para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que sólo podrá encontrar en radio cristiandad 24 horas por la salvación de las almas a continuación por radio cristiandad vamos a hablar tal cual lo habíamos prometido acerca de la lucha contra la propia carne usted sabe que el mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos llevamos todos encima un enemigo interno que es mil veces más terrible que los otros dos enemigos es decir el demonio y el mundo se trata de nuestra propia carne al mundo se le puede vencer con relativa facilidad despreciando sus pompas y vanidades el mismo demonio como hemos visto en nuestro programa anterior no resiste al poder sobrenatural de un poco de agua bendita pero nuestra propia carne nos tiene declarada a todos una guerra sin cuartel es dificilísimo ponerse totalmente a cubierto de sus exigencias y terribles acometidas de dos modos muy distintos aunque se expliquen y complementen mutuamente nos hace guerra nuestra propia carne convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma el primero de ellos es el horror instintivo al sufrimiento y el segundo un afán insaciable de gozar el primero es un gran obstáculo acaso el mayor de todos el horror instintivo al sufrimiento es un obstáculo para la propia santificación que supone indispensablemente la perfecta renuncia de uno mismo y una abnegación heroica el segundo puede comprender incluso nuestra misma salvación eterna después urgentísimo señalar la manera de contrarrestar y de anular esas dos tendencias tan peligrosas vamos a empezar por la segunda el afán insaciable de gozo de aplicación más necesaria y universal su vencimiento interesa a todos los cristianos en general no sólo a los que buscan santificarse sino aquellos que quieren llevar una vida digna para que la muerte los encuentre al menos la sed insaciable de gozo es la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad el horror al sufrimiento no es más que una concupiscencia lógica y el aspecto negativo de esta sed huimos del dolor porque amamos el placer esta tendencia al placer es lo que se conoce con el nombre de concupiscencia concupiscencia santo tomás siguiendo a aristóteles define la concupiscencia como el apetito del placer reside propiamente en el apetito sensitivo pero participa también de ella el alma ya que por su íntima unión con el cuerpo el bien sensitivo es también el bien del conjunto el placer aún el sensible y el corporal de suyo no es malo dios mismo autor de la naturaleza lo ha puesto en el ejercicio de ciertas actividades naturales las que miran sobre todo a la conservación del individuo y de la especie para facilitarlas y estimularlas lo que ocurre es que a raíz de la caída original del género humano se rompió el equilibrio de nuestras facultades que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores y a consecuencia de esa ruptura la concupiscencia o apetito del placer se levanta muchas veces contra las exigencias de la razón y nos empuja hacia el pecado nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo que san pablo este combate entre la carne y el espíritu esta lucha encarnizada e incesante que todos hemos de sostener contra nosotros mismos a fin de someter nuestros instintos corporales al control y al gobierno de la razón iluminada por la fe la dificultad está en señalar el límite que separa el placer honesto del desordenado y prohibido y mantenerse siempre dentro de los ámbitos de aquel esta dificultad sube de punto si se tiene en cuenta que el uso de los placeres lícitos sirve con frecuencia de aliciente e incentivo para los ilícitos por eso la mortificación cristiana aconsejó siempre privarse de muchas cosas lícitas y de muchos placeres honestos no por empeñarse en ver pecado donde no lo hay sino como defensa y garantía del bien que peligra si se acerca imprudentemente a los linderos del mal con frecuencia las satisfacciones concedidas a un sentido despiertan los apetitos de los otros la razón es porque el placer localizado en los cinco sentidos se encuentra difundido por todo el cuerpo y al tocar a uno cualquiera de ellos vibra el organismo entero esto es particularmente verdadero del sentido del tacto que reside en cualquier parte del cuerpo y que luego del pecado original tiende a los goces animales con una vivacidad y violencia muy superior a la de los otros sentidos sin embargo y a pesar de la multitud y variedad de los instintos corporales la lucha principal se entabla en torno a las dos tendencias más necesarias para la conservación del individuo y de la especie la nutrición y la generación las otras inclinaciones sensitivas se ponen casi siempre al servicio de estas dos que absorben y tiranizan al hombre es preciso advertir que en estas dos operaciones vitales la concupiscencia en cuanto tal busca únicamente el placer y el goce sin importarle para nada su fin providencial y moral que es la conservación del individuo y de la especie hasta el punto de que si la razón no interviene para contener dentro de los justos límites el apetito instintivo este puede conducir fácilmente a la ruina radio cristiandad la voz de la tradición católica las 24 horas por la salvación de las almas el siguiente programa puede afectar la sensibilidad de algunos oídos modernistas por lo que su presencia frente al receptor queda bajo su exclusiva responsabilidad el placer de la comida les cautiva en lugar de comer para vivir parecen como dice un antiguo y después de el san agustín no vivir sino para comer aún aquellos que saben regular sus deseos y toman la comida por necesidad de la naturaleza engañados por el placer y seducidos por él van más allá de los justos límites se dejan vencer insensiblemente por su apetito y no creen jamás haber satisfecho enteramente su necesidad en tanto que la bebida y la comida halagan su gusto así dice san agustín la concupiscencia no sabe jamás donde termina la necesidad hay pues aquí una enfermedad que el contagio de la carne produce en el espíritu una enfermedad contra la cual no se debe jamás cesar de combatir ni de buscar los remedios por la sobriedad y la templanza por la abstinencia y el ayuno y quien os hará pensar en otros excesos que se presentan de una manera mucho más perniciosa en otro placer de los sentidos quien se atreverá a hablar o a pensar en ellos puesto que no se puede hablar sin vergüenza y no se puede pensar sin peligro aún para abominarlos y maldecirlos oh Dios una vez más todavía quien se atreverá a hablar de aquella llaga profunda y vergonzosa de la naturaleza de aquella concupiscencia que sujeta el alma al cuerpo con lazos tan dulces y apretados que tanto cuesta romper y que causa tan espantosos desórdenes en el género humano maldita la tierra maldita la tierra una y mil veces maldita la tierra de la que sale continuamente un tan espeso humo vapores tan negros que se levantan de esas pasiones tenebrosas y que nos ocultan el cielo y la luz que atraen los relámpagos y rayos de la justicia divina contra la corrupción del género humano nos dice Bosuet en el tratado de la concupiscencia y conviene añadir que estos dos tipos de placeres vergonzosos están íntimamente relacionados los placeres de la mesa preparan los de la carne la gula es la antesala de la lujuria la sagrada escritura las asocia con frecuencia y la experiencia confirma diariamente el oráculo divino en la misma fisiología humana puede encontrarse la raíz de esa mutua y perniciosa influencia entre ambos vergonzosos apetitos es incalculable el daño que tales apetitos no mortificados nos pueden acarrear no solo en orden a la perfección que es absolutamente imposible con ellos sino incluso a nuestra misma salvación eterna se comprende sin esfuerzo que un tal rebajamiento hacia el fango de la tierra es diametralmente contrario a la perfección cristiana que separa al hombre de las criaturas inferiores y lo eleva sobre ellas y sobre sí mismo hasta la íntima unión con Dios el hombre sensual no solamente no está unido con Dios sino que pierde por entero el sentido de las cosas divinas como dice San Pablo su vida está en los goces del cuerpo esclavo de sus miembros ha abandonado las alturas superiores del espíritu para hundirse en la vileza de la carne si conserva la lucidez de la inteligencia y el uso de la razón es únicamente para las cosas humanas y sobre todo para satisfacer sus apetitos y sentidos de una manera cada vez más refinada y envilecida el mundo de la fe está como cerrado y prohibido no ve en él más que contradicciones e imposibles sin duda hay muchos grados en esta ceguera del espíritu como los hay en la esclavitud carnal pero casi siempre están en mutua e inevitable proporción y todo esto que afecta a la sensualidad en general resulta particularmente verdadero de la degradación de la impureza subvierte por completo los sentidos y aparta los ojos del alma del cielo y de los juicios divinos aquí el desorden es siempre mortal no solamente compromete la perfección sino que se renuncia a la salvación las tinieblas se esparcen sobre el alma y se convierten en oscurísima noche dice Bordalue querer que un hombre carnal pueda tener pensamientos razonables es querer que la carne sea espíritu y aquí porque el apóstol concluye que un hombre poseído de esta pasión por muy inteligente que parezca por otro lado no conoce ni comprende las cosas de Dios puesto que nada tienen que ver con las que constituyen su infeliz patrimonio y así se ve a estos hombres esclavos de su sensualidad cuando la pasión les solicita cerrar los ojos a todas las consideraciones divinas y humanas pierden sobre todo tres conocimientos fundamentales el de sí mismos el de su propio pecado y el de Dios se impone pues que señalemos los convenientes remedios contra tan peligrosos desórdenes de nuestra naturaleza mal inclinada remedios contra la concupiscencia la lucha contra la propia sensualidad no termina sino con la vida se puede ser anciano y luchar con ella pero es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual vía purgativa sobre todo si se trata de un alma que se ha vuelto a Dios después de una vida de desórdenes y pecados la razón natural sugiere algunos remedios que no dejan de ser útiles en la práctica pero los más eficaces provienen de la fe y son de tipo estrictamente sobrenatural he aquí los principales en primer lugar los de tipo puramente natural el primero es mortificarse en las cosas lícitas la primera precaución que hay que tomar en la lucha contra la propia sensualidad es la de no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas pretender que nos detendremos a tiempo y que con la ayuda de la razón advertiremos el límite preciso más allá del cual comienza el pecado es andar haciendo equilibrios más peligrosos que los de los acróbatas sobre una cuerda tendida de ciento que han ensayado esto apenas uno acertó a mantenerse en equilibrio y aún este que lo logró alguna vez el día menos pensado sucumbe víctima de la distracción o del vértigo con razón afirma Clemente de Alejandría que bien pronto esto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido por otra parte ¿qué relación puede tener con la perfección una conducta que hace caso omiso de los consejos y no tiene en cuenta más que los preceptos rigurosos? es increíble hasta donde se puede llegar en la mortificación de los propios gustos y caprichos sin comprometerse para nada antes bien aumentando la salud del cuerpo y el bienestar del alma si queremos mantenernos lejos del pecado y caminar a grandes pasos hacia la perfección es preciso cercenar sin compasión un gran número de satisfacciones que deleitarán nuestros ojos oídos olfato gusto y tacto ya volveremos a profundizar sobre esto al hablar de la purificación de los sentidos externos en segundo lugar podemos poner el aficionarse al sufrimiento y a la cruz nada hay que tanto contrarreste las acometidas de la sensualidad como sufrir con calma e igualdad de ánimo las punzadas del dolor y aún imponérselo voluntariamente tal ha sido siempre la práctica de todos los santos que llegaron a veces a extremos increíbles en la práctica positiva de la mortificación cristiana la recompensa de tales privaciones es realmente espléndida aún aquí en la tierra llega un momento en que ya no pueden sufrir porque encuentran su placer en el dolor sin que sea el estado patológico del sadomasoquismo frases como estas o padecer o morir de santa teresa no morir sino padecer de santa maría magdalena de patsis o padecer señor y ser despreciado por vos de san juan de la cruz o esta otra he llegado a no poder sufrir pues me es dulce todo padecimiento santa teresita del niño jesús y otras semejantes suponen un dominio asombroso de sí mismos y son la mejor defensa y salvaguarda contra los asaltos de la sensualidad muy lejos está de ella quien prefiere el dolor al placer en tercer lugar debemos para atacar la concupiscencia combatir la ociosidad la semilla de la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa la ociosidad es la madre de todos los vicios pero de un modo especial lo es de las voluptuosidades de la carne el hombre que quiere preservarse de sus asaltos tiene que procurar estar siempre ocupado en alguna cosa provechosa y útil entre todas las ocupaciones las del tipo intelectual son particularmente aptas para contrarrestar la sensualidad la razón es porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y enflaquece las demás aparte de que el ejercicio intelectual sustrae a las pasiones sensuales los objetos que las alimentan en la práctica es un hecho de experiencia cotidiana que las voluptuosidades de la carne oscurecen y debilitan el espíritu mientras que la templanza y la castidad predisponen admirablemente para el trabajo intelectual en cuarto lugar tendremos que hablar de huir de las ocasiones peligrosas es el más importante y decisivo de los remedios de orden puramente natural la voluntad más enérgica está expuesta a sucumbir con facilidad sometida imprudentemente a la dura prueba de una ocasión sugestiva san agustín escribió a este propósito una página dramática relativa a su amigo alipio no valen propósitos enérgicos ni tampoco determinaciones inquebrantables todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión de pecado los sentidos se excitan se enciende la fantasía aumenta fuertemente la pasión se pierde el control de sí mismo y sobreviene fatalmente la caída sobre todo hay que ejercer una vigilancia extremada sobre el sentido de la vista recuérdese la profunda sabiduría encerrada en el adagio popular ojos que no ven corazón que no siente temperamentos hay que se mantienen fácilmente en la línea del bien cuando sus ojos no encuentran nada en que tropezar pero sucumben con increíble facilidad ante una imagen sugestiva que se pone delante de sus ojos estos tales han de huir como de la peste de todo cuanto puede impresionar el sentido de la vista de lo contrario la caída es casi completamente segura hasta aquí hemos señalado algunos medios de tipo puramente natural más importantes y eficaces son los que nacen de la fe he aquí los principales en primer lugar considerar la dignidad del cristiano el hombre por su naturaleza racional está mil veces por encima del mundo de los animales y habría de dejarse llevar por la vergonzosa sensualidad que le es enteramente común con las bestias con mengua y menoscabo de su dignidad de cristiano porque mil veces por encima de la dignidad humana está la dignidad cristiana estrictamente sobrenatural por la gracia en efecto el hombre es elevado de alguna manera al rango de la divinidad ha recibido una participación misteriosa pero real de la naturaleza misma de Dios que le hace verdaderamente hijo suyo por una especie de adopción intrínseca que en nada se parece a las adopciones humanas que son puramente extrínsecas y que se fundan en un título jurídico que no pone realmente nada en el alma del adoptado en la adopción divina de la gracia en cambio puede decirse que por las venas del cristiano corre la misma sangre de Dios mientras permanezca en este estado de gracia es heredero del cielo por derecho propio si filii et heredes si hijo heredero romanos 8 17 su dignidad es tan alta que rebasa inconmesurablemente a la de la creación entera incluyendo la misma naturaleza angélica en cuanto tal por eso santo tomás de aquino afirma sin vacilar que el bien sobrenatural de un solo individuo procedente de la gracia santificante está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo ahora bien será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deje arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían de un golpe su divina grandeza y le rebajarían al nivel de los brutos animales san pablo no encontraba otro argumento de mayor fuerza que este para apartar a los primeros cristianos de los desórdenes de la carne en cualquiera de sus manifestaciones no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo y voy a tomar yo los miembros de cristo para hacerlos miembros de una meretriz o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros y habéis recibido de dios y que por tanto no os pertenecéis la segunda consideración con respecto al ámbito de lo sobrenatural para atacar la concupiscencia es considerar el castigo del pecado si la nobleza de estos motivos tan sublimes fuera demasiado exquisita para impresionar a inteligencias envilecidas todavía por el pecado bueno será ayudarse de otros motivos inferiores entre ellos ocupa el primer lugar la consideración de los castigos que aguardan a la gula y a la lujuria en el purgatorio o en el infierno eterno la sagrada escritura nos ofrece abundantes ejemplos el salmista pide a dios que el temor de sus juicios penetre en su carne a fin de permanecer fiel a sus mandamientos san pablo castigaba su cuerpo y lo reducía a servidumbre no fuera a condenarse él después de haber predicado a los demás etc contra el ímpetu pasional de la carne en busca del placer nada más oportuno que el recuerdo de los espantosos tormentos que le aguardan a ella misma en el infierno eterno o a su pobre alma en un terrible y prolongado purgatorio porque es preciso recordar una vez más que aún en el supuesto de que se levante el hombre de su culpa y obtenga la remisión de su pecado cosa muy insegura y que puede fallar muy fácilmente todavía le queda un reato de pena temporal que tendrá que expiar en esta vida con una dura penitencia o en la otra con las penas terribles del purgatorio en cualquiera de los dos casos el dolor que tendrá que soportar excede con mucho al brevísimo placer que se proporcionó pecando aún desde este solo punto de vista el pecador realiza un mal negocio sale francamente perdiendo los motivos inspirados en el amor y la gratitud son mucho más nobles y elevados que los que tienen por origen el temor Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados el pecador consciente de ello en cuanto está de su parte vuelve a crucificar a Jesucristo renovando la causa de su muerte la más elemental gratitud y delicadeza para con su piadosísimo redentor debe detenerle ante el pecado aún en el supuesto de que nada tuvieran que ver nuestros pecados con sus dolores redentores la consideración de un jefe coronado de espinas debería avergonzarnos de andar buscando nuestros deleites y regalos como dice hermosamente San Bernardo el apóstol San Pablo insiste en este argumento y hace de la mortificación de la carne como prueba decisiva de pertenecer realmente a Cristo y San Pedro nos recuerda que puesto que Cristo padeció en la carne es preciso romper con el pecado también encontramos otro remedio en la oración humilde y perseverante y principalmente en la devoción entrañable a María Santísima y en la frecuencia de los sacramentos continuaremos analizando la segunda parte de esta lucha contra la propia carne que es el horror al sufrimiento conozca cómo debe actuar un católico ante las decisiones de la vida diaria el foro de San Alfonso una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes el foro de San Alfonso para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que sólo podrá encontrar en Radio Cristiandad 24 horas por la salvación de las almas lucha contra la propia carne el horror al sufrimiento es el segundo aspecto de la lucha contra nuestra propia carne el primero su ansia insaciable de gozar era un obstáculo grandísimo contra nuestra salvación eterna este segundo no se opone tan inmediatamente a ella pero representa sin embargo el mayor y más terrible impedimento contra nuestra propia santificación la inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento que experimenta su débil carne solamente el que se decide a afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura si es preciso logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad hay que tomar aquella muy determinada determinación de la que habla Santa Teresa como condición absolutamente indispensable para llegar a la perfección quien no tenga ánimo para esto ya puede renunciar a ser santo no llegará jamás allí es pues de la mayor importancia examinar este punto con la amplitud que el caso requiere San Juan de la Cruz concede al amor al sufrimiento una importancia excepcional en el proceso de la propia santificación ante todo es menester que tengamos ideas claras sobre la absoluta necesidad del sufrimiento tanto para reparar el pecado como sobre todo para la santificación del alma para reparar el pecado el argumento para demostrarlo es muy sencillo la balanza de la divina justicia desequilibrada ya por el pecado original y restablecida a su fiel por la sangre de Cristo cuyo valor se nos aplicó en el bautismo quedó nuevamente desequilibrada por el pecado posterior ese pecado puso en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer todo pecado lleva consigo un placer excepto la envidia y eso es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo el placer que lleva anejo el pecado que determinó tal desequilibrio se impone pues por la misma naturaleza de las cosas que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en el otro platillo de la balanza es cierto que la principal reparación la realizó Jesucristo con su dolorosísima pasión y muerte cuyo precio infinito se nos aplica por los sacramentos pero también lo es que el cristiano como miembro de Cristo no puede desatenderse de la reparación ofrecida por su divina cabeza falta algo a la pasión de Cristo se atreve a decir San Pablo Colosenses 1.24 que deben ponerlo sus miembros cooperando con Cristo a su propia redención de hecho la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debida por el pecado a menos de una contrisión intensísima que rara vez se logra y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último centavo en segundo lugar tenemos necesidad del sufrimiento para la santificación del alma la santificación como vimos en la primera parte de esta obra consiste en un proceso cada vez más intenso de incorporación a nuestro señor se trata de una verdadera cristificación a la que debe llegar todo cristiano bajo pena de no alcanzar la santidad el santo es en fin de cuentas una fiel reproducción de cristo otro cristo con todas sus consecuencias ahora bien el camino para unirnos y transformarnos en él nos lo dejó trazado el mismo cristo con caracteres inequívocos el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame no hay otro camino posible es preciso abrazarse al dolor cargar con la propia cruz y seguir a Jesús hasta la cumbre del calvario no para contemplar cómo le crucifican a él sino para dejarse crucificar a su lado un ingenioso santo pudo establecer la siguiente ecuación que juzgamos exactísima santificación igual a cristificación cristificación igual a sacrificación la comodidad moderna y el amor propio humillado ante la propia cobardía podrán lanzar nuevas fórmulas inventar sistemas de santificación cómodos y fáciles y hasta placenteros pero todos ellos están inexorablemente condenados al fracaso no hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo de hecho todos los santos están ensangrentados y San Juan de la Cruz estaba tan convencido de ello que llegó a escribir estas terminantes palabras si en algún tiempo hermano mío le persuadiere alguno sea o no prelado doctrina de anchura y más alivio no le crea ni abrace aunque se la confirme con milagros sino penitencia y más penitencia y desacimiento de todas las cosas y jamás si quiere llegar a poseer a Cristo me busque sin la Cruz la excelencia del dolor cristiano aparece clara con sólo considerar las grandes ventajas que proporciona al alma los santos se dan perfecta cuenta de ello y de allí proviene la sed de padecer que devora sus almas bien pensadas las cosas debería tener el dolor más atractivos para un cristiano que el placer para los gentiles el sufrir pasa pero el haber sufrido bien no pasará jamás dejará su huella en la eternidad he aquí los principales beneficios que el dolor cristiano nos proporciona primero expía nuestros pecados lo hemos visto antes el reato de la pena temporal que deja como triste recuerdo de su presencia en el alma el pecado ya perdonado hay que pagarlo enteramente a precios de dolor en esta vida o en la otra es una gracia extraordinaria de Dios hacernoslo pagar en esta vida con sufrimientos menores y meritorios antes que en el purgatorio con sufrimientos incomparablemente mayores y sin mérito alguno para la vida eterna como quiera que en una forma o en otra por las buenas o por las malas en esta vida o en la otra hay que saldar toda la cuenta que tenemos contraída ante Dios vale la pena abrazarse con pasión al sufrimiento de esta vida aquí vamos a sufrir por mucho que suframos muchísimo menos que en el purgatorio y aumentaremos a la vez nuestro mérito sobrenatural y nuestro grado de gloria en el cielo para toda la eternidad también otro de los principales beneficios que el dolor cristiano proporciona a nuestra alma es que somete a su imperio al del alma la carne debía saberlo San Pablo por propia experiencia cuando escribía a los corintios castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre primera corintios 9 27 en efecto la carne tiende a dominar el espíritu solo a fuerza de látigo y deprivaciones acaba por someterse al orden ocupando el papel de esclava y dejando así en libertad al alma es un hecho comprobado mil veces en la práctica que cuantas más comodidades se le ofrecen al cuerpo más exigente se torna Santa Teresa lo avisa con mucho encarecimiento a sus monjas persuadida de la gran importancia que esto tiene para la vida espiritual en cambio cuando se le somete a un plan de sufrimientos y severas restricciones acaba por reducir sus exigencias a una mínima expresión para llegar a tan felices resultados bien vale la pena imponerse privaciones y sufrimientos voluntarios el tercer beneficio es que nos desprende de las cosas de este mundo nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro como las punzadas del dolor a través del cristal de las lágrimas aparece más turbia y asfixiante la atmósfera de la tierra el alma levanta sus ojos al cielo suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo que no solo son incapaces de llenar las aspiraciones infinitas hacia la perfecta felicidad sino que vienen siempre envueltas en punzantes espinas y ásperos abrojos el cuarto beneficio es que nos purifica y deja nuestras almas en un estado de hermosura como el oro se limpia y purifica en el crisol así el alma se embellece y abrillanta con la áspera lima del dolor todo pecado por insignificante que nos parezca es un desorden y por lo mismo es una deformidad una verdadera fealdad del alma ya que la belleza como es sabido no es otra cosa que el esplendor del orden por consiguiente todo aquello que por su misma naturaleza tiende a destruir el pecado o a borrar sus huellas tiene forzosamente que embellecer el alma he aquí porque el dolor purifica y hermosea nuestras almas en quinto lugar lo alcanza todo de Dios Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor siendo como es omnipotente e infinitamente feliz no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre el mismo declara en la sagrada escritura que nada sabe negar a los que acuden a él con los ojos arrasados en lágrimas y Jesucristo realizó por tres veces el estupendo milagro de la resurrección de un muerto conmovido por las lágrimas de una viuda que llora la muerte de su hijo único de un padre ante el cadáver de su hija y de dos hermanas desoladas ante el sepulcro de su hermano y proclamó bienaventurados a los que sufren y lloran porque serán indefectiblemente consolados también el dolor nos hace ser verdaderos apóstoles una de las más estupendas maravillas de la economía de la divina gracia es la íntima solidaridad entre todos los hombres a través sobre todo del cuerpo místico de Cristo Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de otra alma determinada o por la de los pecadores en general y bañando ese dolor en la sangre redentora de nuestro Señor divina cabeza de ese miembro que sufre lo deja caer en la balanza de su divina justicia desequilibrada por el pecado de aquel desgraciado y si el alma no se obstina en su ceguera la gracia del arrepentimiento y del perdón restablece el equilibrio y la paz es incalculable la fuerza redentora del dolor ofrecido a la divina justicia con fe viva y ardiente amor a través de las llagas de Cristo cuando ha fracasado todo lo demás todavía queda el recurso del dolor para obtener la salvación de una pobre alma extraviada había una vez un párroco que se lamentaba en presencia del santo cura de Ars de que sus feligreses eran fríos y de la esterilidad de su celo apostólico el santo cura le respondió ¿ha predicado usted? ¿ha orado? ¿ha ayunado? ¿ha tomado disciplinas? ¿ha dormido sobre el piso? no mientras usted no se resuelva a hacer esto no tiene derecho a quejarse la eficacia del dolor es soberana para resucitar a un alma muerta por el pecado las lágrimas de Santa Mónica obtuvieron la conversión de su hijo Agustín los ejemplos podrían multiplicarse con verdadera profusión en séptimo lugar el otro beneficio otro beneficio que nos acerca al dolor cristiano es que nos asemeja a Jesús y a María es esta quizás la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano las almas iluminadas por Dios para comprender hondamente el misterio de nuestra incorporación a Cristo han sentido siempre verdadera pasión por el dolor San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo a fin de configurarse con él en sus sufrimientos y en su muerte el mismo declara que vive crucificado con Cristo y no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo con la que vive crucificado al mundo y al pensar que la mayoría de los hombres no comprenden este sublime misterio del dolor y huyen como de la peste de cualquier sufrimiento no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de compasión por tanta ceguera al lado de Jesús el Redentor está su Santísima Madre la Corredentora de la humanidad las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla e imitarla en sus dolores inefables ante la reina de los mártires sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos saben que si quieren parecerse en verdad a María Santísima tienen que abrazarse con la cruz y a ella se abrazan con verdadera pasión debemos notar la singular eficacia santificadora del dolor desde este último punto de vista el sufrimiento nos configura con Cristo de una manera perfectísima y la santidad no consiste en otra cosa que en ese configurarnos con Cristo no hay ni puede haber un camino de santificación que prescinda o conceda menos importancia a la propia crucifixión sería menester para ello que Cristo dejara de ser el Dios ensangrentado del Calvario con razón San Juan de la Cruz aconseja rechazar cualquier doctrina de anchura y de alivio aunque nos la confirmen con milagros aquí sí que es cuestión de repetir lo que a otro propósito decía San Pablo a los Gálatas aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado sea anatema que diferencia tan grande con este punto tan álgido de la experiencia de la santificación del cristiano cuando hoy tanta gente parece empeñada en querer alejar el dolor como si fuera algo absolutamente malo en sí mismo en vez de enseñarle a la gente a vivir con ese dolor siguiendo la voluntad santísima del Señor y llegan hasta la blasfemia misma de asegurar que la obra redentora de Cristo en la cruz fue para curarnos de nuestras dolencias corporales como dicen los carismáticos una verdadera blasfemia hacia la cruz divina de nuestro redentor y también hacia el verdadero horizonte que da la aceptación de la voluntad del hombre para el padecimiento de sus dolores corporales es que por eso escasean tanto los santos hoy la mayoría de las almas que tratan de santificarse quieren hacerlo no entrando por el camino del dolor quisieran ser santos pero con una santidad cómoda y fácil que no les exija la total renuncia a sí mismos hasta la propia crucifixión y cuando dios nos prueba con alguna enfermedad penosa o con o con alguna desolación del espíritu o con persecuciones y calumnias o cualquier otra cruz que si son bien soportadas nos empujaría hacia la cumbre retrocedemos acobardados y abandonamos el camino de la perfección no hay otra razón que explique el fracaso ruidoso de tantas almas que parecían querer santificarse acaso llegaron a pedirle alguna vez al señor que les enviara alguna cruz pero en el fondo se ve después muy claro que querían una cruz hecha a su gusto y al no encontrarla tal se llamaron a engaño y abandonaron el camino de la perfección es pues necesario decidirse de una vez por todas a abrazarse con el dolor tal como Dios quiera enviarnoslo enfermedades amputaciones fracasos persecuciones calumnias humillaciones en verdad fuertes incomprensiones muerte prematura de nuestros seres queridos lo que él quiera y en la forma que él quiera la actitud de nuestras almas ha de consistir en un fiat perpetuo en un hágase en un abandono total y sin reservas a la amorosa providencia de Dios para que haga de ella lo que quiera en el tiempo y en la eternidad no siempre sin embargo es fácil alcanzar estas alturas con frecuencia el alma tiene que avanzar poco a poco de grado en grado hasta llegar al amor apasionado a la cruz podemos examinar brevemente estas etapas principales de la sublime ascensión del alma los grados de amor al sufrimiento veamos cuáles son los principales haciendo un orden ascendente hacia la santidad hacia la perfección el primer escalón nos ubica en no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen este es decíamos el grado inicial absolutamente necesario a todos para la simple conservación del estado de gracia el que omite un deber grave por ejemplo escuchar la santa misa en un día festivo el ayuno o la abstinencia en los días señalados por la iglesia etcétera sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento le causaría comete comete un pecado mortal y se aparta de Dios perdiendo la gracia santificante pero aún tratándose de deberes leves cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios a través de la gracia santificante es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de todas nuestras repugnancias en contrario son legiones las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio estado fidelidad a los detalles de su regla y constituciones educación cristiana de los hijos obligaciones profesionales etcétera y andan por otra parte pidiendo a sus directores espirituales autorizaciones para practicar ciertas penitencias y mortificaciones que son de la propia elección no nos engañemos estas almas así nunca llegarán a la perfección han equivocado radicalmente el camino cumplimiento exacto de todas nuestras obligaciones y deberes del propio estado he aquí el primer grado absolutamente indispensable de nuestra propia crucifixión el segundo escalón se llama aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones a pesar de la molestia que pueda ocasionarnos constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor a la cruz pero es más perfecta todavía la plena aceptación de las cruces que Dios nos envía directamente o que al menos permite que vengan sobre nosotros enfermedades persecuciones frío calor humillaciones públicas trabajos duros duros e inesperados etc etc todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades que constituyen la trama de nuestra vida cotidiana tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación como venido propiamente de la mano de Dios en realidad todos esos acontecimientos son utilizados por la divina providencia como agentes e instrumentos de nuestra santificación con mucha frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean que acaso con la mejor voluntad y buena fe o quizás llevada de sentimientos menos nobles nos prestan con sus molestias un servicio incalculable en orden a nuestro adelanto en la perfección San Juan de la Cruz lo advierte al religioso a quien dirige sus famosas cautelas diciendo la primera cautela que entiendas que no has venido al convento sino a que todos te labren y te ejerciten y así conviene que pienses que todos son oficiales los que están en el convento para ejercitarte como a la verdad lo son que unos te han de labrar con sus palabras otros de obra otros de pensamientos contra ti y que en todo has de estar sujeto como la imagen está ante el que la labra y al que la pinta y al que la adora y si esto no guardas no sabrás vencer tu sensualidad y tu sentimiento ni sabrás haberte bien en el convento con los religiosos ni alcanzarás la santa paz ni te librarás de muchos tropiezos y males el tercer escalón es practicar la mortificación voluntaria la aceptación resignada de las cruces que Dios nos envía es ya un grado muy estimable de amor a la cruz pero supone cierta pasividad por parte del alma que las recibe más perfecto aún es tomar la iniciativa y a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta salirle al paso al dolor practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas no puede darse una norma fija y universal para todos el grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando el espíritu santo a medida que el alma vaya correspondiendo a sus inspiraciones se mostrará cada vez más exigente pero al mismo tiempo aumentará también sus fuerzas para que pueda llevarlas perfectamente a cabo al director espiritual corresponde vigilar los pasos del alma no imponiéndole jamás sacrificios superiores a sus fuerzas actuales pero guardándose muchísimo de cortar sus ansias de inmolación obligándola a arrastrarse como un sapo en vez de dejarla volar como las águilas contraería con ello una gran responsabilidad no quedaría sin castigo por parte de Dios como advierte severamente San Juan de la Cruz el silicio las disciplinas la cadenilla los ayunos y abstinencias la escasez de sueño y otras austeridades por el estilo han sido practicadas por todos los santos y en mayor o menor escala según sus fuerzas y disposiciones actuales tienen que practicarlas todas las almas que aspiren seriamente a la santidad no hay otro camino para llegar a ella que el que nos dejó trazado Jesucristo con sus huellas ensangrentadas hacia el Calvario El penúltimo escalón preferir el dolor al placer todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias es apasionarse tanto por el dolor que se le desee y ame prefiriéndolo al placer por más contrario que esto sea a nuestra pobre naturaleza los santos han logrado escalar estas alturas llega un momento en que sienten horror instintivo a todo lo que pueda satisfacer sus gustos y comodidades no se encuentran a gusto más que cuando se ven completamente sumergidos en el dolor cuando todos les sale mal y todo el mundo les persigue y calumnia se regocijan y dan gracias al Señor con todo su corazón si triunfan o les aplauden se echan a temblar como si Dios permitiera aquellas cosas como castigo por sus pecados apenas se dan cuenta ellos mismos del heroísmo que todo esto supone tan familiarizados están con el dolor que sentir sus punzadas les parece la cosa más natural del mundo padecer o morir no morir sino padecer padecer Señor y ser despreciado por vos no, no es imposible llegar a estas alturas indudablemente son una consecuencia de la santificación general del alma que se acostumbra a vivir en el heroísmo habitual casi sin darse cuenta pero el esfuerzo personal ayudado de la divina gracia puede ir acercándonos cada vez más a este sublime ideal el código para alcanzarlo nos lo dejó maravillosamente trazado San Juan de la Cruz sus cláusulas son duras atormentan implacablemente los oídos modernistas y carnales pero sólo a este precio se puede adquirir el tesoro inmenso de la santidad dice San Juan de la Cruz procure siempre inclinarse no a lo más fácil sino a lo más dificultoso no a lo más sabroso sino a lo más desabrido no a lo más gustoso sino antes a lo que da menos gusto no a lo que es descanso sino a lo trabajoso no a lo que es consuelo sino antes al desconsuelo no a lo más sino a lo menos no a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciable no a lo que es querer algo sino a no querer nada no andar buscando lo mejor de las cosas temporales sino lo peor y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo y todavía este es el penúltimo escalón el último escalón es ofrecerse a Dios como víctima de expiación parece que es imposible ir más lejos en el amor a la cruz que preferir el dolor al placer y sin embargo hay algo todavía más exquisito más perfecto más encumbrado el acto de ofrecimiento de sí mismo como víctima de expiación por los pecados del mundo por de pronto nos apresuramos a decir que bien entendido este acto sublime está completamente fuera de las vías ordinarias de la gracia sería presunción tremenda que un principiante o un alma imperfectamente purificada se lanzara por estos caminos llamarse víctima es fácil y agrada al amor propio pero hacerse víctima exige una pureza un desprendimiento de las criaturas un heroísmo que se abandona a todo sufrimiento a toda humillación a inefables oscuridades tan inesperadas que tengo por loco o milagroso al que en los principios de su vida espiritual pretende hacer lo que el divino maestro no hizo sino por grados lo dice la madre María Teresa del corazón de Jesús fundadora de la adoración reparadora que murió quemada viva el fundamento dogmático del ofrecimiento como víctima de expiación por la salvación de las almas o por cualquier otro motivo sobrenatural como por ejemplo reparar la gloria de Dios ultrajada liberar las almas del purgatorio atraer la misericordia divina sobre la santa iglesia sobre los sacerdotes sobre nuestra patria sobre una familia o sobre un alma determinada está en la solidaridad sobrenatural establecida por Dios entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo actuales o en potencia presupuesta esta caridad en Cristo común y general a todos los cristianos Dios escoge a algunas almas santas particularmente a las que se le han ofrecido para ello midiendo todo el alcance de su ofrecimiento para que por sus méritos y sacrificios contribuyan a hacer eficaces los efectos de la redención un ejemplo un ejemplo típico de ello lo tenemos en santa catalina de siena cuyo deseo más vehemente era dar su vida por la iglesia decía la única causa de mi muerte es mi celo por la iglesia de Dios que me devora y consume acepta señor el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de tu santa iglesia también fue alma víctima en favor de particulares como lo prueba la salvación de su propio padre el obtener la promesa de que ninguno de su familia se perdería etc en nuestros tiempos sobre todo lo vemos en santa teresa del niño jesús en santa gema galgani y en sor isabel de la trinidad estas almas así ofrecidas son para jesucristo como una nueva humanidad sobre añadida en la cual puede renovar todo su misterio redentor en la práctica este ofrecimiento no debe permitirse sino a las almas a quienes el espíritu santo se lo pida con un atractivo interior profundo persistente e irresistible sería una ridícula presunción en un principiante o en un alma imperfectamente purificada nótese que a más que a la propia santificación aunque contribuya poderosamente a ella se ordena al bien de los demás ello quiere decir que el alma que se entrega de tal modo a la salvación de sus hermanos en cristo ha de estar ella misma muy unida a él y ha debido rebasar o al menos tener andado gran trecho en el camino de la propia purificación ha de estar muy trabajada ya por el dolor y ha de sentir por él un verdadero apasionamiento en estas condiciones el director espiritual podrá permitirle dar ese paso que supuesta la aceptación por parte de dios convertirá su vida en una fiel reproducción del divino mártir del calvario el horror al sufrimiento uno de los principales puntos para luchar contra los aguijones de nuestra propia carne es justamente este el que más nos aleja de la vida de la santidad por eso siempre nosotros tratamos de recomendarle sobre todo a nuestros queridos oyentes que se encuentran en situaciones tan especiales estando crucificados en sus camas de dolor en sus lechos de agonía en esas situaciones tan especiales en las que se encuentran quizás ya por años esta es la oportunidad este es el momento en que la divina providencia les está demostrando que quiere hacer de ustedes verdaderos santos para gozar con ustedes de la gloria celestial por eso nos encomendamos vivamente a sus oraciones para que pidan también por nosotros por todos los que hacemos esta emisora por nuestros pecados y por esta obra del verdadero apostolado católico la historia de la gloria Conozca cómo debe actuar un católico ante las decisiones de la vida diaria. El Foro de San Alfonso, una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes, el Foro de San Alfonso, para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que sólo podrá encontrar en Radio Cristiandad, 24 horas por la salvación de las almas. Gracias por ver el video.